Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Todas mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Todas mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Se canpi, Se cansa, argene Francia, Colombia, me gusta, TREE J. Marvin, Willy William, me gusta TREE Los DJs no miente, les gusta mi gente y eso se fueStar No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y bla ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buscar adentro ¿Y dónde está mi gente? Say ye 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 1, 2, 3, go ¿Y dónde está mi gente? Say ye 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 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10